Si yo pudiera no amarte Hoy ya no sería tal como soy Tan solo por recordarte Hoy vuelvo a decirte Aquí estoy Si pudiera un solo instante Para ya nunca volverte a ver Pararía este momento y me quedo en él Sé que fue porque antes de ti No pude encontrar un amor ideal Que me hicieras sentir feliz Lo llenas de mi soledad Fue tan grande mi devoción Que mi corazón palpita por ti Te amaré hasta la eternidad Si eres para mí Si yo pudiera no amarte Hoy ya no sería tal como soy Tan solo por recordarte Hoy vuelvo a decirte Aquí estoy Si pudiera un solo instante Para ya nunca volverte a ver Pararía este momento y me quedo en él Sé que fue porque antes de ti No pude encontrar un amor ideal Que me hicieras sentir feliz Lo llenas de mi soledad Fue tan grande mi devoción Que mi corazón palpita por ti Te amaré hasta la eternidad Si eres para mí 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 Gracias por ver el video